La vida sana es mejor, liberando sonrisas, en un espacio disfrutar con la familia. Donde no te imaginabas, ahora es un bello lugar, es tiempo de recuperar una vida sana. Yo quiero jugar, yo quiero compartir, quiero sonreír con papá y mamá. Asiste, juega y activarte, en los parques para una vida mejor. Asiste, juega y activarte, en los parques para una vida mejor. Llevo mi patineta, lo malo no me inquieta, libre con mis amigos que llevan su bicicleta. Tenemos un bello mejor, no importa el color, en la vida eliminando buen temor. Asiste, juega y activarte, en los parques para una vida mejor. Asiste, juega y activarte, en los parques para una vida mejor.